Quiero cantarles el Salmo del Domingo de Pentecostés. Las notas son las siguientes. La, fa, 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 sol, fa, sol, la, sol, fa, re, sol, fa, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, re. Repetimos. La, fa, fa, sol, fa, sol, la, sol, fa, re, sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, re. Acordes. Re, sol, la, si menor, mi menor, la, y después re. Estrofas. Fa, 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 mi, fa, mi, re. Sol, 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 fa, sol, fa, mi, 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 fa, sol, la. Fa, 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 mi, fa, mi, mi, re. Acordes. Re. Si menor. Mi menor. La. Re. La. Después re. Vamos a cantar todo el salmo. Bienvenida, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra, aleluya. Bendice al Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra, aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, invenza es tu grandeza. Qué homerosas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra, aleluya. Si lentiglas, tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu, que no envías tu Espíritu, que no envías tu Espíritu, que no envías el aspecto de la tierra, aleluya. Que Dios se ha glorificado para siempre y se goce en sus criaturas Ojalá que le agrade mis palabras y yo me alegre en el Señor Y al Señor tu Espíritu para recobar la tierra de ti Que Dios se bendiga a todos, soy su amigo Pater Fausto Osume